Todo en su punto para comenzar. Así es, que vamos a disfrutar muchísimo de estas recetas del día de hoy. Hoy vamos a hacer pollo. Vamos a preparar un picante de pollo. Vamos a combinar algunos sabores y técnicas de todo el mundo. Sintonice sabores, de lunes a viernes. Qué delicioso hacer estas recetas así sencillas. Gracias.